Regresamos a Análisis Radial en la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro programa a integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Esto es un centro que está adscrito a la Universidad del Turabo. Con nosotros se encuentra la directora ejecutiva de dicho centro, la doctora Eneida Torres. Doctora, buenos días. Bienvenida a PAB. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia tan fiel. Gracias por darnos la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Bueno, también está con nosotros el doctor Saul Prats, quien es profesor de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, quien hemos compartido en el pasado también otras actividades. Doctor Prats, buenos días. Bienvenido a PAB. Muy buen día y un saludo muy cordial y muchas felicitaciones en las Navidades y prosperidad en el nuevo año. No solamente a José Lías, pero también al componente de PAB y a los ciudadanos de por acá, de la región sur y toda mi familia que vive por acá. Así es. Y también está con nosotros el doctor Rafael Durán, quien es asesor del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Doctor, buenos días. Muy buenos días, José Lías. Un placer estar contigo aquí en el día de hoy. Y un saludo bien cordial a todos tus fieles oyentes de esta emisora. Esta es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de conversar con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. La última vez que conversamos hablamos de su libro. Es una conversación bien interesante. Aprendimos muchísimo de aquel diálogo. Hoy nos convoca a un estudio realizado por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, titulado Gobernanza y Responsabilidad Fiscal, una plataforma para la gestión de los asuntos públicos. Bueno, yo quisiera que la doctora Neida Torres nos explique en esencia de dónde nace este tema y cómo se llevó a cabo este estudio, cuánto tiempo tomó, etcétera, para conocer por lo menos el contexto de lo que vamos a estar ampliando más adelante en el programa, doctora. Muy bien. Pues, como muy bien dijiste, luego de la presentación del libro con ustedes acá, Una Nueva Gobernanza para Puerto Rico, el centro entró de lleno a realizar investigaciones y los trabajos docentes propios de este tipo de centro académico. Y en primer lugar, quiero decir que esta es la segunda investigación que realiza el centro. Luego de la publicación llevamos a cabo una investigación sobre el estado de la situación jurídica, de la transparencia y la rendición de cuentas en Puerto Rico. Ese fue el primer estudio que hicimos en el 2013, luego de la publicación en el 2012. Y de ahí surgió un importante estudio, un importante anteproyecto de ley que surge del estudio, de este primer estudio, que plantea la necesidad de que Puerto Rico adopte una plataforma de transparencia y rendición de cuentas para encaminar la gestión de sus asuntos públicos. Y luego de completar esa primera investigación, nos dimos cuenta que la plataforma de gobernanza abierta, transparente, requiere de un componente adicional que los organismos internacionales han validado en diversos países del mundo, y es la responsabilidad fiscal. Y no cabe duda que los problemas de responsabilidad fiscal que hemos venido experimentando por la pasada década, muy especialmente después del 2006, nos llevan a tocar ese tema. Y el componente vinculante de ese tema de responsabilidad fiscal es precisamente que para que haya responsabilidad fiscal y haya disciplina fiscal, tiene que haber transparencia y rendición de cuentas. Así que así comenzamos a gestar el estudio de investigación que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Quiénes participaron realizando el estudio, doctora? Este, por las múltiples variables que tiene, este estudio de investigación tuvo a cargo de cinco investigadores y tres revisores. El estudio se realizó, lo realizamos, esta servidora, en la dirección de lo que es el estudio, participó el doctor Saul Prats, que hoy nos acompaña, la licenciada Mari Gloria González, el doctor César Sobrino, el profesor Rafael Durán, y también participó, se me escapa alguien, la licenciada Alba López. Así que fuimos cinco investigadores y dos revisores, el decano de la Facultad de Negocios y Empresarismos, el doctor Marcelino Rivera, y la licenciada Tomasita Pavón de la Escuela de Ciencias Sociales, ambos de la Universidad del Turabo. Bueno, ¿cuánto tiempo tomó el estudio de realizarse? El estudio tomó ocho o nueve meses, más o menos nueve, en realizarse, y usamos una metodología que le llamamos de triangulación de datos, que conllevó revisión de literatura, recopilación de documentos, análisis de datos estadísticos disponibles sobre la ejecución del gasto público, el presupuesto gubernamental, y también, entonces, una validación de expertos, de un comité de expertos, que estuvo compuesto por las personas que le acabo de mencionar, que vienen de campos diferentes, economistas, planificadores, expertos en gerencia, expertos en administración pública, de manera tal que la información que recopilamos pudiera ser examinada desde diversos ángulos. Porque nos preocupa mucho que, más allá de los datos, este no es un estudio macroeconómico. El estudio es más bien un estudio que busca analizar las raíces de la problemática de la responsabilidad fiscal, o vamos a decir, de la indisciplina fiscal que hemos venido viviendo. Así que, por tal razón, nos preocupaba mucho, más allá de mirar los puros datos disponibles, nos preocupaba ver el patrón de las prácticas fiscales que hemos venido adoptando por los pasados años para buscar la raíz y buscarle contestaciones a por qué razón hemos tenido esos pobres resultados fiscales. El hecho de que este estudio salga en esta coyuntura que estamos atravesando, doctora, ¿pretenden ustedes, de alguna manera, insertarse en esta discusión pública? Es decir, no meramente tener el informe y pues vamos a presentarlo, y el que quiera tomar ideas de esto, pues que lo haga. Hay una intención deliberada de parte del centro en insertarse en esta discusión presente, en medio de la crisis fiscal, con este estudio. Nosotros no cabe duda que uno de los objetivos amplios del centro es precisamente desarrollar lo que conocemos en la academia como investigación aplicada. Desde ese punto de vista, nosotros quisiéramos impactar no solamente a la academia y a los estudiantes, sino que nosotros quisiéramos que los hallazgos de este estudio pudieran tener un impacto directo sobre los actores públicos, los que gestionan los asuntos públicos, para poder desarrollar una discusión informada con datos empíricos, científicos, que puedan ayudar a influenciar realmente el comportamiento y las conductas de estos sectores públicos, lo que es llevar a cabo la política fiscal y la política económica del país, para de verdad poder tratar de llevar a, no solamente generar soluciones en conjunto, gobierno, sector privado y la academia, sino que también nosotros podamos insertarnos en poder impactar lo que es la gestión pública propiamente, cómo se lleva a cabo el proceso de gobernar, porque de eso se trata la gobernanza. La gobernanza es precisamente cambiar el proceso de cómo hemos venido gobernando, porque los tiempos exigen que nosotros tengamos un ejercicio gubernamental, no solamente delegado a la administración pública, sino que en esa gestión pública tienen que entrar unos actores adicionales a generar discusiones informadas que puedan generar innovación y cambios. Antes de entrar a los detalles del estudio, solamente un punto adicional sobre el tema de la gobernanza. Ustedes vienen trabajando, de hecho, ¿desde cuándo es que el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa fue establecido? Nosotros nos establecimos formalmente en el 2012. Ok. O sea que estamos hablando de unos dos años. Vamos para tres años ahora. Para tres años ahora. En este periodo de tiempo, ¿usted cree que se ha podido, o hasta dónde se ha podido impactar con el tema de la gobernanza a los actores? ¿Es simple y llanamente un proyecto de legislación, o cree usted que todavía está distante la meta de ustedes de poder impactarlo para que entiendan esto, de lo que es la responsabilidad, no solamente en cuanto a transparencia, sino también lo que significa la rendición de cuentas? A nosotros nos parece que, si bien es cierto que hemos logrado insertar en la discusión pública las variables más importantes de la gobernanza, ¿verdad?, que se discuta con más frecuencia la transparencia, la rendición de cuentas, todavía tenemos un camino grande que recorrer porque no necesariamente se entienden los conceptos en toda su dimensión, sino que se habla de transparencia, pero no se articulan las herramientas necesarias para que esa transparencia pueda florecer, empezando por el marco jurídico que necesitamos. O sea, si algo tan importante como el marco jurídico, que es el que le da forma a todo lo que tiene que ver con cómo vamos a llevar a cabo las políticas públicas y nos crea ese lenguaje común, pues si eso realmente llevamos más de un año habiendo presentado el anteproyecto de BELA al Ejecutivo, a las dos ramas legislativas, y todavía no tenemos una reacción asertiva de que por lo menos se discuta y se mejore el proyecto o se complemente o se apruebe tal como lo presentó el centro, pues creo que no hemos hecho el trabajo de llegar a donde tenemos que llegar, que es impactar la acción y los resultados. Pero vamos a la pausa en análisis radial. Estamos conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, quienes han realizado un estudio titulado Gobernanza y Responsabilidad Fiscal, una plataforma para la gestión de los asuntos públicos. Estamos conversando con la doctora Eneida Torres, la directora ejecutiva de dicho centro. Luego de la pausa voy a estar hablando con el doctor Saul Prats y con el profesor Rafael Durán sobre el contenido de dicho estudio. Vamos a la pausa en análisis radial. Regresamos en breve. Regresamos a análisis radial. Seguimos en nuestro programa conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Este centro está adscrito en la Universidad Arturabo. Estamos hablando acerca del estudio que realizó recientemente el centro, del cual ustedes acaban de escuchar en la primera parte del programa, cómo se llevó a cabo el mismo por parte de la directora ejecutiva del centro, la doctora Eneida Torres. Ahora vamos entonces a entrar a hablar de los hallazgos de este estudio. Y a esos fines vamos a estar hablando con el doctor Saul Prats y el profesor Raúl Durán. Primero que todo, doctor Prats, me gustaría que de entrada me describa lo que a juicio suyo se convierte en elementos sobresalientes de los hallazgos de dicho estudio. Sí, yo creo que es bueno resaltar que el estudio entra a examinar lo que está sucediendo en varios países, seis países, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Colombia, Chile, México y entra en Puerto Rico para un poco un atisbo comparativo. Es un área que es muy importante. O sea, el mundo moderno exige gobierno eficiente y efectivo. Es uno de los ingredientes para el desarrollo económico sustentable a nivel global. Y en la literatura lo trae así. Esto quiere decir que el nivel de gobierno efectivo tiene tres niveles. Uno, que el país tenga una visión de futuro compartida, donde todo el mundo ya sepa hacia dónde va el país en los próximos cinco y diez años. Un nivel secundario que es el de políticas públicas adecuadas a expectativas y necesidades de ese país. Y el tercero, un nivel operacional de gestión diaria de gobierno con organizaciones de alto rendimiento. Puerto Rico, al mirarlo, se ha estado quedando atrás, siendo los últimos, vamos a poner, desde el 1990 para acá. Cada vez se jezaga más en los tres niveles que hemos conversado. Y otros países entran en unas crisis económicas en los años 80, 90, y empiezan a salir de esa crisis. Y nosotros quisimos examinar cómo salieron de esa crisis. Nosotros, en vez de salir de la crisis, hemos perpetuado la crisis, la estamos reproduciendo, que nos ha llevado a un diagnóstico de un endeudamiento público de 72 billones de dólares. Nuestro presupuesto, que se ve siempre como uno tradicional de gastos, ya eleva al 13.6%, lo que llaman servicio a la deuda. Es decir, que es un dinero que se paga por dinero que se cogió prestado. Lo cual reduce cuánto dinero tenemos disponible para la gestión de gobierno y para el beneficio del pueblo. En este sentido, pues el estudio mira a esos países, cómo salieron de esa crisis. Y una política pública importante, y por eso el estudio es más de política pública, no es un estudio económico ni financiero, es el establecimiento de un marco institucional diferente para trabajar el aspecto fiscal. Y eso todo el mundo lo ha estado llamando ley de responsabilidad fiscal. Ahí hay unos principios que inicialmente los trabaja Nueva Zelanda, cuando emerge de la crisis del 84, muy parecida a la de Puerto Rico, alto desempleo, endeudamiento, alta discrecionalidad de cómo se asignaban los fondos. Y hemos visto entonces un cambio dramático, no solamente a nivel institucional, de cómo hacer el presupuesto, sino también cómo generar una política pública fiscal con menos discreción en el área de la clase política. Es decir, un trabajo mucho más de largo plazo, que le añade credibilidad a nivel de los inversionistas, que le añade certeza a la información, que rompería en gran medida con el esquema que tenemos actualmente de cómo se trabaja la política fiscal y cómo se trabaja el presupuesto en Puerto Rico, para que eso sirva de base para una política fiscal entonces mucho más dinámica y orientada y que se oriente el gobierno a resultados. Parte del presupuesto nuestro se designa a gastos. Otro es a incentivos, otro es a subsidios, otro es a créditos contributivos. Y nunca nos hemos preocupado por cuál resultado es el que queremos lograr. Y en este sentido, la ley de responsabilidad pública a nivel mundial, ese es un eje bien importante. Que cada dólar que se gaste, se tenga un debate, se contribuya en una discusión a qué queremos lograr y se haga una métrica y se evalúe. Es la única manera que empieza a reorganizarse el gobierno. O sea, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal son elementos fundamentales a la reorganización de todo gobierno moderno. Por eso es que este trabajo es sacarnos un poco de cómo es el nivel institucional en que estamos haciendo las cosas y producir un marco institucional distinto, un paradigma diferente. ¿Qué ventaja tiene? Que va a darle más certeza al gobierno, va a llevarle al país más confianza en el gobierno y va a llevar entonces a que el presupuesto sea un presupuesto abierto, no solamente en su formulación, sino en monitorear resultados. Esa es la esencia de este trabajo de investigación, que nos pone no a pensar en el presente, sino en un futuro. Esto puede ser retomado por partidos políticos o por un político en especial, o si un partido político quiere refundarse, pues esta es la manera de reorganizarse. Y por eso es que Puerto Rico ya no aguanta tanto parcho y necesita una manera distinta de hacer las cosas para traer resultados diferentes. Basado en lo que me está explicando el doctor Prats, el estudio indica que vamos a suponer que los 70 mil millones de dólares se eliminaran, ¿no? Alguien comprara la deuda y estuviéramos en cero. El problema va a continuar porque no tiene que ver con el asunto de dinero, sino de esto que usted está mencionando. Es correcto. O sea, yo creo que aquí hay un problema de que la forma en que estamos haciendo las cosas nos va a llevar a repetir los errores. Y por eso es importante romper el marco institucional en que estamos trabajando, el marco legal, el marco reglamentario, el marco operacional, como se formula el presupuesto. El presupuesto en Puerto Rico se hace con un hermetismo y con una intención de decirle a la gente que estamos lo siendo exitosos. Y esto es por décadas. O sea, si algo me... Porque políticamente es conveniente. Es conveniente. Entonces yo creo que aquí el marco institucional, el marco de la cultura política del clientelismo, nos ha llevado a esta ensejona. Y hay que mirar un poquito más allá. Y alguien va a tener que salir a decir, no, yo quiero reorganizar esto de una manera más racional, menos politizada. Y yo creo que ahí es que está el punto de cómo dejamos de salir, cómo salimos de la cultura política del clientelismo. De yo te doy, tú me das. Aunque no tenga. Que nos llevó entonces a hacer, buscar bonos e inversiones para gastos operacionales. Y lo estamos viendo todavía. Y construir obra que supuestamente es obra física, pero que después no se le da el uso o no era necesario. Habían otras necesidades quizás. Y es romper con eso. Por eso es que esto no es fácil. Porque hay mucha resistencia al cambio. Hay muchos intereses metidos dentro del esquema actual. Inclusive, parte de esto es que el Ejecutivo es quien formula el presupuesto. Y la legislatura realmente tiene muy poco que decir porque le dan casi un mes para un presupuesto tan complejo como este. Con unas vistas públicas que ya sabemos el libreto de los directores de agencias. Que es decir, con esto yo puedo trabajar. Y con una legislatura cuya conferencia legislativa la preside el mismo gobernante. Y en este sentido, pues es parte de los males que hemos cultivado. Parte de esto también es el bipartidismo que lleva a que dependiendo de donde yo esté, yo te critico, pero el esquema no lo voy a cambiar. Y en este sentido estamos atrapados que nos va a llevar a la próxima hecatombe si no cambiamos el marco institucional. Profesor Durán, sobre las conclusiones o los hallazgos del estudio, me gustaría que me, basado en lo que me acaba de escribir el doctor Prats, ¿qué cosas se encontraron en el estudio? Específicamente de lo que vieron a nivel internacional. ¿Cómo se estuvo manejando los temas de responsabilidad fiscal? Creo que una de las cosas de mayor importancia que tenemos que transmitirle a la ciudadanía en Puerto Rico es que el concepto de los presupuestos abiertos no es un concepto novel. es un concepto que viene forjándose en los países que hemos estudiado. Cuando hablan de un presupuesto abierto. El presupuesto abierto que es un concepto quien inicia el propulsar este tipo de conceptos en las Naciones Unidas y después se forma el International Budgeting Partnership que son 126 países incluyendo los países más grandes del mundo que empieza a medir la capacidad de estos países a divulgar las intenciones que tienen con respecto al presupuesto. En otras palabras el presupuesto no se discute sin haberse publicado el borrador inicial del presupuesto y este borrador inicial del presupuesto está atado como bien mencionó el doctor Prats está atado a los resultados esperados. Entonces se hace sumamente difícil al político tener alguna discrecionalidad en cómo va a colocar los dineros en el presupuesto porque va a estar siendo observado por la ciudadanía y la ciudadanía va a poder levantar su mano y oponerse a cambios o a asignaciones en el presupuesto o a prioridades del gobierno y lo va a saber de antemano y va a poder levantar su voz antes de la aprobación del presupuesto. Todos los países que hemos que ha citado el doctor Prats están entre los líderes de los presupuestos abiertos. Profesor Durán pero eso no se supone que es el trabajo de los legisladores. Por supuesto. Que hagan ese trabajo. Es correcto. Es correcto. El problema es que esa no es la forma en que se realiza el presupuesto en Puerto Rico. El presupuesto en Puerto Rico se inicia a nivel de los propios departamentos y las propias unidades gubernamentales se negocian con la oficina del gobernador y el gobernador entonces presenta ese documento a la legislatura y es importante señalar que hasta ese momento tampoco ninguno de nosotros los ciudadanos sabemos cuál es cuál es el contenido de esa propuesta de presupuesto cuando empieza a discutirse en el ámbito de la legislatura el presupuesto se discute con unas cifras con unas cifras acumuladas agrupadas que el ciudadano no tiene la mínima idea de cómo ese dinero va a afectarlo a él como ciudadano y cuáles van a ser los beneficios que le va a generar ese gasto en particular que se está planteando el problema con esto es que le permite a nuestra clase política a sentarse y por el mismo problema del clientismo político asignar partidas para asuntos que de verdad no son de gran prioridad y no nos venimos a enterar hasta después de meses que el presupuesto está en función de que esos dineros fueron aplicados a proyectos de poca relevancia pública pero de mucha relevancia política claro para responder al clientelismo sobre el tema de los hallazgos hay algunos en particular que ustedes entiendan que se pueda destacar dentro de esta conversación para poder entrar a lo que fue el resultado de este estudio es importante señalar que entre los hallazgos sobre política fiscal la práctica del gobierno de sobreestimar sus ingresos y de subestimar sus gastos en el presupuesto cosa que no ocurriría si el presupuesto fuera abierto nos ha llevado a que en los pasados 13 años que pudimos que pudimos mirar los estados financieros del del estado libre asociado se sobrepasó la partida presupuestaria de gastos en 6.8 billones de dólares en otras palabras los gastos según presentados en el presupuesto alineado a las prioridades de los políticos aún así se gastaron 6.8 billones de dólares más que los presupuestados y en el caso de los ingresos que todos sabemos que es una partida que quien tiene la responsabilidad en el gobierno de señalar es el departamento de hacienda en conjunto con el banco gubernamental de fomento se la cantidad que se estimó en los pasados 12 años sobre los ingresos que iba a recibir durante ese periodo se sobreestimó en 4.7 billones de dólares así que tenemos no un mal sino tenemos dos males dos males que por la secretividad en que se articulan los presupuestos y se articulan los ingresos en el caso de en el caso de la de cómo se definieron los ingresos en países donde se practican los presupuestos abiertos cualquier ciudadano cualquier observatorio público cualquier observatorio de ciudadanos o de grupos de interés puede ir a un sitio en el internet y ve cómo se computó y se calculó y cuáles fueron los riesgos al estimar esos ingresos nosotros no tenemos la más mínima idea de cómo el departamento de hacienda hace un cómputo de los ingresos y hasta ahora ha sido fallido en prácticamente todos los años sobre este mismo asunto doctor Prats yo creo que lo más importante aquí es resaltar de que lo que hemos encontrado es que hay a nivel internacional ya unos principios que ayudan a racionalizar la formulación de la política fiscal y el presupuesto que no se están usando en Puerto Rico y si se usan es parcialmente o muy limitadamente como por ejemplo por ejemplo yo creo que aquí hay un área que es muy importante en Puerto Rico el banco gubernamental que es el banco del gobierno podía prestar dinero sin fuente de repago y el banco gubernamental pues por eso cayó en la situación en que está hoy día por lo menos ya se hizo una legislación para evitar eso el banco gubernamental también podía entrar a pagar deudas de corporaciones públicas y en este sentido pues era lo que llaman un manejo irresponsable de las finanzas públicas o sea a Puerto Rico la literatura los de afuera miran la forma en que lo estamos haciendo como un manejo excesivamente discrecional y ha llevado entonces a que no hay una racionalidad no hay unos procesos claros no hay unos procesos transparentes de discusión de política fiscal cuando vemos entonces la implantación de leyes de responsabilidad fiscal en estos países encontramos varios asuntos muy importantes primero que evita el hermetismo con que se hace la política fiscal y el presupuesto y eso evita la manipulación de crear imágenes de que estamos siendo exitosos aumenta la credibilidad de los mercados financieros del país se da entonces este proceso en un marco despolitizado más de discusión abierta con ciudadanos con grupos de interés con grupos profesionales evita el déficit hace que las tendencias de ingresos sean más confiables a largo plazo y se pueda planificar mejor el futuro de los funcionamientos del gobierno y me parece que lo más importante es que se organiza el gobierno a una visión orientada a resultados esto ha llevado por ejemplo países como Colombia anda por un 35% de la deuda pública Nueva Zelanda por un 40% cuando eran países endeudados como Puerto Rico actualmente y yo creo que esa es la base entonces de tener un gobierno efectivo yo creo que ese es el hallazgo más importante que el que quiera darle a Puerto Rico un futuro mejor con más estabilidad tiene que mirar este estudio discutirlo y hacer como hicieron en México en México no fue que implantaron la reglamentación internacional o las directrices las discutieron vieron otras leyes y la adaptaron a México y México ahora mismo su gobierno ha sido cada vez mucho más eficiente y ha evitado la corrupción que era una de sus características más importantes bueno vamos a la pausa en análisis radial estamos conversando con integrantes del centro de gobernanza pública y corporativa estamos conversando con el doctor Saul Prats quien también es profesor de administración pública en la universidad de Puerto Rico en Río Piedras el profesor Rafael Durán asesor del centro y la directora ejecutiva de dicho centro la doctora Eneida Torres al regreso vamos a ir a otro de los hallazgos importantes y luego empezar a trabajar con las recomendaciones correspondientes de este estudio estamos en análisis radial por PAB 550 regresamos en breve regresamos a análisis radial seguimos conversando con integrantes del centro de gobernanza pública y corporativa quienes realizaron el estudio gobernanza y responsabilidad fiscal una plataforma para la gestión de los asuntos públicos estamos conversando sobre el particular con la directora de dicho centro la doctora Eneida Torres también el doctor Saul Prats profesor de administración pública de la escuela administración pública de la universidad de Puerto Rico en Río Piedras y el profesor Rafael Durán quien es asesor de dicho centro bueno vamos a ir a otro de los hallazgos que ustedes cataloguen como principales dentro de este importante estudio que ustedes realizaron sobre el tema de la responsabilidad fiscal profesor Durán creo que es importante señalar que la acción que ha demostrado el gobierno consistentemente a través de esta última década de cuadrar los presupuestos en déficit con empréstitos y continuamente refinanciar la deuda próxima a vencer ha causado que el total de la deuda pública se haya incrementado desde 1972 que era de 2.6 billones de dólares a sobre 70 billones de dólares en el 2013 siendo siendo esta cifra de 70 y pico de billones de dólares mayor que el PNB de Puerto Rico que el Producto Nacional Bruto ese enorme incremento de la deuda pública también se debe al uso del mecanismo de emitir deuda extra constitucional la cual representa ya el 85% total de la deuda pública o sea que cerca de 59.4 billones de dólares responden a deuda extra constitucional y sólo 25.6 billones de dólares de esos 59 son responsabilidad de las corporaciones públicas que en gran medida han demostrado a través de las últimas dos décadas que no tienen la capacidad de autofinanciarse y uno se tiene que preguntar para qué conforman corporaciones públicas que al próximo día comienzan actual como si fueran una agencia de gobierno también creo que debemos mencionar que en numerosas instancias el gobierno central ha cubierto deficiencias fiscales de estas corporaciones públicas con la intención velada de aplazar aumento en los costos de servicio que prestan tales entidades lo más importante de esto es que esa práctica termina siendo un obstáculo para que estas corporaciones públicas se transformen con presupuestos limitados se transformen en entidades altamente eficientes y efectivas le estamos anualmente cubriendo las ineficiencias a las corporaciones públicas el gobierno central tirándoles dinero cubriendo las deficiencias la respuesta que se ha dado a esto y me gustaría comentar a ustedes sobre particular es que bueno la respuesta de la ineficiencia no es necesariamente buscar cómo llegamos aquí sino pues vamos a resolver de la manera más fácil vamos a privatizar utilizando modelos privados para ello yo creo que la privatización tiene una gran limitación y es que el sector privado solamente va a entrar donde hay ganancias o que el gobierno la subsidie y si la subsidia pues no tendría entonces ningún sentido para el aspecto fiscal y la limitación de la privatización es esa o sea puede ser que entonces la opción de privatizar lleve a una carga más insostenible al ciudadano porque se lo va a pasar vía tarifa porque la intención del sector privado es ganancias lo acabamos de ver cuando la gente ahora se da cuenta que hay un contrato con la PR22 y la PR5 de que anualmente van a aumentar peajes y por lo menos por cada estación unos 10 centavos porque se redondea hacia arriba el valor en este caso eran 7 centavos por peaje y se redondeó a 10 o sea que el sector privado no le va a resolver al país ni al ciudadano el problema que tenemos de fondo de falta de insuficiencia de fondo del gobierno lo podría hasta agravar porque parte del problema que hay que tener cuidado con la política fiscal es que la carga al ciudadano y al sector privado y a los sectores de manufactura industriales no se haga insostenible porque entonces lo que hace es que se vuelve un obstáculo para el desarrollo económico pero escuchándolo doctor me parece que las personas que están en el gobierno no en esta administración sino en los últimos años parecen ver a la privatización como el paso este intermedio de lo que siempre se hizo hacia los modelos de gobernanza de los cuales ustedes han estado estudiando y promoviendo como un paso intermedio para resolver el problema inmediato tenemos un problema en una corporación pública o gran parte de los servicios de una agencia pues vamos entonces a dejarlo que el sector privado pues lo puede hacer porque supuestamente es más eficiente y menos costoso claro lo que pasa es que esa es la imagen en que se vende el sector privado o sea primero se desacredita al gobierno y se dice que el gobierno no puede administrar no puede ser eficiente no puede dar un servicio de calidad porque entonces te queda esa como la única opción y eso siempre ha sido a nivel mundial el empuje tradicional de por qué hay que privatizar y la racionalidad detrás de eso pero luego cuando pasan 20 30 años y se evalúa el caso de Inglaterra y otros casos más que se han evaluado pues nos damos cuenta que lo que hicieron fue vender aquello que deja ganancias y el gobierno en vez de tener más ingresos como pasó con la PR22 33% de los ingresos venían de ese peaje pues debilita entonces el estado financiero de esa corporación pero como se necesitaba buscar dinero inmediato que significaba esa privatización de hecho ahora mismo tenemos bajo amenaza la nuestra acá la 52 también en ese mismo modelo se necesita buscar dinero de inmediato pues privatizamos y ahí tenemos una cantidad de dinero que nos va a llegar de momento que son buenos para eso pero no resuelve es un parcho más exacto entonces no tenemos una garantía de que de aquí a 4 o 5 años no haya que privatizar o hacer peajes de aquí a Mayagüez exacto exacto si esto es comida para hoy hambre para mañana doctor Durán sobre este mismo asunto acerca de de los modelos de privatización como unos mecanismos para tratar de de mejorar esto porque supuestamente son más eficientes creo que hay que enfatizar la problemática que traen los modelos de privatización que en esencia no son ni buenos ni malos son diferentes y tiene que haber tiene que haber una fuente de pago sea del ciudadano del gobierno con un subsidio o una combinación de todos para que la entidad privatizadora pueda pueda generar una ganancia para sus accionistas así que la problemática es que con la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico de 70 billones de dólares número uno número dos la problemática que tiene el gobierno que no tiene efectivo en este momento que está corto de efectivo prácticamente se han cerrado las puertas a cualquier oportunidad de privatización porque no tienen los medios para responderle al privatizador con una fuente continua y constante y segura de ingresos a no ser que se llegue a un acuerdo completamente oneroso al interés público a menos que comamos hoy para tener a un bruna mañana exacto correcto ustedes que estudiaron este tema de responsabilidad fiscal en las naciones que ustedes estudiaron sobre este tema algunas llegaron más al fondo de lo que estamos nosotros bueno yo creo que el caso de México y el caso de Nueva Zelanda en el 84 la situación era igual o peor en algunos de los de los jenglones tanto de la economía como del aspecto financiero de hecho en el caso de Nueva Zelanda el cambio de gobierno significó que ya fue el jamaquión para decir ya no podemos seguir haciendo lo mismo o sea yo creo que estas crisis si no pensamos que es una oportunidad para poder salir de ella y asegurarnos que en el futuro no vuelva a suceder pues hay que optar por una ley de responsabilidad fiscal bien estricta con mucha disciplina con mucha apertura hacia los sectores económicos políticos sectores industriales sectores académicos porque de lo contrario vamos a volver a recogir en lo mismo o sea muchos de estos países incluyendo Colombia tenía unos problemas más graves que Puerto Rico en términos de narcotráfico y era un narcoestado o sea son países que se han reorganizado en función de empezar después de la crisis con un modelo distinto con un marco institucional distinto con procedimientos distintos con gobernanza con concertación de esfuerzos políticos con la sociedad y eso es lo que nos está haciendo falta a nosotros mientras lo estoy escuchando describiendo la situación que refleja el estudio estoy pensando de que nosotros tenemos ese mismo problema pero subdividido en 78 versiones son los municipios ¿cómo complica la situación de la gobernanza en el país el problema de responsabilidad fiscal cuando tenemos esa misma situación subdividida en 78 pedazos con administraciones distintas y sus particulares situaciones cada uno de ellos yo creo que la ley de municipios autónomos en 1991 las 5 leyes que se aprobaron partieron de la premisa que el modelo de gobernar centralizado con un jefe político con una cultura política de que una vez yo soy el gobernador pues yo soy el que tengo que resolverle al país y con un país totalmente pasivo esperando que el gobernador haga y el gobierno haga esa coyuntura se le pasó a los municipios y no se nos dimos cuenta que se le estaba pasando la ineficiencia del gobierno a los 78 municipios porque los esquemas de planificación de recaudación de fondos era el mismo que estaba en el gobierno entonces lo que hemos hecho es reproducir la ineficiencia en 78 lugares por eso es que tanto por eso es que ahora mismo esta intención de municipios regiones autónomas de descentralizar funciones es pasarle la ineficiencia a los municipios y los municipios y los alcaldes dicen si me lo pasas tiene que pasarme el dinero lo cual el gobierno no tiene pero también le está pasando un esquema de funcionamiento que es lo que a nosotros nos preocupa una teoría de gobernar y yo creo que llegó el momento en que nos demos cuenta que la ruptura tiene que hacerse ahora no podemos seguir con el esquema de gobernar que hemos tenido por los pasados 60 años porque eso fue exitoso en un momento dado pero ahora no es lo que está exigiendo el mundo moderno y por eso la reorganización de gobierno tiene que empezar con transparencia rendición de cuentas y ley de responsabilidad fiscal el centro ya preparó un anteproyecto de ley mi exhortación es a que lo abran a discusión en la legislatura tanto en el senado como en la cámara pero no atenta a la naturaleza de ese proyecto contra el control político del doctor Durán sobre este asunto que ya está viendo tiene la lectura de lo que quiero decir con esto y estoy seguro que los amigos de escuchar también la problemática con este tipo de legislación en todos los países que se ha planteado y se ha logrado se ha logrado aprobar y poner en función es que el esquema actual del marco jurídico permite que la persona las personas que son que ganan en unas elecciones entienden culturalmente que han sido que se le ha dado una carta blanca un cheque en blanco por los próximos cuatro años y que las determinaciones las tienen que hacer ellos lo tienen que hacer los políticos de turno tienen que tomar las decisiones lo que nosotros y obviamente esta legislación dice todo lo contrario esta legislación lo que dice es que en un que en un nuevo ambiente de transparencia rendición de cuenta y responsabilidad fiscal las las determinaciones de política pública se tienen que discutir abiertamente con el país y el país tiene que tener un momento de reflexión y tiene que tiene que plantear sus dudas sus preguntas y sus contraposturas a estos planteamientos del gobierno y que la y que la finalmente las determinaciones que tome el gobierno sean sean hayan sido discutidas inteligentemente con la ciudadanía y que no sean el producto de tres personas sentadas en una mesa determinando políticas públicas que nos van a afectar a nosotros por los próximos cuarenta años debo entender que por este mismo tema de la transparencia ustedes cuestionan el que o pueden cuestionar el que el gobierno no quiera dar a conocer un informe de una firma que hizo un trabajo sobre la reforma contributiva en este caso que el PMG el gobierno dice que eso es un borrador y que por lo tanto no debe conocerse es un esto como un ejemplo de la transparencia a la cual ustedes están promoviendo que en circunstancias normales donde hay transparencia ese tipo de documentos se comparte públicamente ese es el objetivo de la transparencia si no hay información al país pues entonces esto es un gobierno cejado la idea es romper el hermetismo de información porque la información es la que puede dar poder para poder discutir inteligentemente las políticas públicas los países antes de irme a la pausa los países donde se llevaron a cabo los cambios en situaciones iguales o peores como el de Puerto Rico los cambios se produjeron como resultado de procesos electorales es decir de personas que llegaron al poder vía elección y entonces empezaron a generar cambio bueno en muchos casos así fue o sea por ejemplo en el caso de México unos gobernantes que se comprometieron con la transparencia que hicieron unas gestiones decisivas para romper el molde en que estaba funcionando el aparato gubernamental en el caso de Nueva Zelanda también fue así o sea en otros casos fue paulatinamente o sea pasan 10 15 años y poco a poco se siguen enmendando leyes hasta que se llega al punto que dice ahora hay que crear un mecanismo totalmente distinto bueno vamos a la última pausa de nuestro diálogo con integrantes del centro de gobernanza pública y corporativa estamos conversando con el doctor Saul Prats profesor de administración pública de la escuela de administración pública de la universidad de Puerto Rico en Río Piedras el profesor Rafael Durán que es asesor del centro y con la doctora Eneida Torres directora ejecutiva del centro con quien vamos a estar hablando ahora luego de la pausa sobre no solamente el estudio pero se sino ahora las recomendaciones y que esperan que pueda ocurrir en un plazo corto en función de cómo se va acrecentando la crisis fiscal de nuestro país estamos en análisis radial por PAB 550 conversando con integrantes del centro de gobernanza pública y corporativa a la pausa regresamos en breve regresamos a análisis radial entramos a la parte final de nuestro programa y nuestro diálogo con integrantes del centro de gobernanza pública y corporativa estamos hablando del estudio gobernanza y responsabilidad fiscal una plataforma para la gestión de los asuntos públicos hemos escuchado al doctor Saul Prats como al profesor Rafael Durán abundando acerca del contenido del estudio doctora Eneida Torres directora ejecutiva del centro le pregunto en cuanto a las recomendaciones que ustedes hacen que es lo que públicamente debe conocerse que debe de inmediato como parte de las recomendaciones comenzar a ejecutarse si el cuadro que acabamos de escuchar de los hallazgos que revela el estudio nos apuntan a una negligencia fiscal por más de 40 años que tenemos que comenzar como muy bien decían los investigadores del centro doctor Prats y señor Durán que tenemos que abordar de inmediato para poder comenzar a trabajar con lo que es generar una nueva forma de hacer gobierno estamos hablando de cambiar una cultura completa perfectamente exactamente muy bien José Lías estoy de acuerdo contigo tenemos que cambiar la cultura de gobierno hacia una cultura de buen gobierno según realmente ha ocurrido en otros países para que nuestro país pueda sostenidamente transformarse en un país de bienestar de prosperidad de desarrollo económico sostenido y de calidad de vida tenemos que trabajar con múltiples variables como muy bien han escuchado de los dos investigadores nosotros tenemos que trabajar intensamente con un marco legal y un marco institucional que nos permita realmente adelantar estas plataformas para que lo que estamos haciendo hoy se revierta y el espiral de resultados también se revierta no cabe duda que los ciudadanos no tenemos satisfacción con los resultados de la gestión pública al día de hoy así que lo primero que tendríamos que trabajar son en esas dos grandes renglones trabajar en una legislación de transparencia fiscal responsabilidad fiscal y trabajar en revertir y mejorar todo lo que tiene que ver con los marcos institucionales para que nosotros podamos adelantar de manera efectiva y sostenida los cambios y volver a retomar la confianza de inversores empresarios y ciudadanos en lo que es la gestión de gobierno ustedes mencionan en el estudio de que Puerto Rico se encuentra entre una paradoja y una encrucijada por un lado los ciudadanos no estamos conformes con los resultados del gobierno y por otro lado los actores de la política pública se resisten a adoptar los cambios que tenemos que enfrentar así que esa paradoja realmente tenemos que comenzar a armonizarla los ciudadanos tienen claro que los resultados de gobierno no son los esperados y en resumen son a los que nos debemos en la administración pública así que en ese sentido tenemos que trabajar con esa nueva manera y darle de verdad al país la oportunidad de insertarse en lo que es la definición del país al que aspiramos y cómo vamos a llevarlo a cabo y cómo lo vamos a medir cómo lo vamos a monitorear y cómo vamos a distribuir los recursos porque no estamos en un ambiente de abundancia ni de recursos tecnológicos ni fiscales ni de ninguna índole estamos en un entorno de gran escasez de recursos de toda índole y tenemos que saber utilizarlo sabiamente en beneficio de lo que es el país doctora es posible conseguir estas metas a través del aparato político ¿hay algún remedio que sea paralelo a eso alterno a eso o tenemos que morir con las estructuras políticas que tenemos nosotros entendemos que realmente las estructuras políticas que tenemos pueden ser complementadas por la función del sector privado las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos y sobre todo en la academia para poder crear la base de conocimiento de pensamiento de herramientas que complementen en cierta medida nos ayuden a forzar la ruptura a la que hace referencia el doctor Prats porque esa ruptura a veces inmersos en la operación cotidiana perdemos la perspectiva de lo que estamos haciendo y yo creo que un poco nos ha pasado eso hemos perdido perspectiva y todavía estamos gobernando con paradigmas del siglo pasado cuando los paradigmas del siglo XXI realmente apuntan a un dinamismo de problemas a una gran vorágine de asuntos pasando no solamente en nuestro país alrededor del mundo que nos afectan y de ahí que los países son buenos referentes para nosotros mirarnos a nosotros mismos así que nosotros como sociedad civil tenemos un rol muy importante que jugar en esta transformación del país no podemos delegarlo solamente en lo que son las estructuras políticas pero como nos dice una de las personas que se analiza aquí en PAB pero para eso hay que organizarse exactamente y esa es otra cosa porque no va a ocurrir por obra y gracia hay que organizarse yo quería antes de cerrar con usted doctora quería un comentario del doctor Prats por lo siguiente sé que está ya en la fila del retiro después de muchos años allá en la universidad de la escuela de administración pública doctor como ustedes a nivel académico o sea tienen estudiantes usted ha tenido estudiantes y ha visto todo este proceso discutiendo estos temas con estudiantes como se explica de que podemos tener esta base de conocimiento en nuestra institución en este caso la universidad de Puerto Rico la universidad del estado una escuela de administración pública ustedes conocen que es lo que está sucediendo tienen las guías por donde salir en términos de la manera en la cual podemos resolver esto y que no se le haga caso a lo que se plantea a nivel universitario bueno yo creo como resultado del trabajo de investigación de tanto tiempo esto mismo que estamos discutiendo y que pues tengamos que simplemente pues decir pues usted pero todavía tenemos que esperar al político que decida para el clientelismo lo que pasa es que la clase política pues son personas bien intencionadas igual que los secretarios de gabinete pero una vez entran a lo que tienen que trabajar día a día aquí hay una exigencia de que tienen que tener unos logros a corto plazo ese funcionamiento de corto plazo de estar resolviendo asuntos de día a día no les permite a ellos decir no yo voy a pensar que en los próximos 10 años o en los próximos 5 años los cambios que se están planteando desde la academia y desde los grupos profesionales no son cambios que van a dar resultado de día a día no es para las próximas elecciones es como dicen para la próxima generación y en este sentido los políticos y los secretarios de gobierno tienen que generar unos resultados de corto plazo y ese es el esquema en que estamos viviendo eso se vuelve como una resistencia al cambio a poder pensar en más largo plazo y ellos tienen un grave problema que ya se les está agotando el esquema de corto plazo y yo creo que algunos de ellos o varios de ellos van a salir a refundar su planteamiento y decir no, ya yo no voy a seguir pensando en corto plazo ya yo he escuchado varios políticos hablando de eso de que ya no pueden en este esquema funcionar y que le están haciendo daño al país Doctora, antes de cerrar nuestro diálogo ¿qué pretenden ustedes ahora hacer con los hallazgos de este estudio? Nosotros estamos ya en la etapa de compartir estos hallazgos con la ciudadanía y con los actores de la administración pública y los actores políticos generar una discusión crear unas redes de gobernanza con aquellos que sientan que realmente esta es la ruta que debemos seguir compartir y abrir esto a discusión y que podamos en un corto plazo poder decir que podemos impactar al país con un proyecto que realmente pueda estar articulado con todas las perspectivas necesarias de los actores que participan en la gestión de los asuntos públicos que ya no como decíamos al principio no es de la entera responsabilidad de la administración pública ni de los actores políticos nos corresponde a todos insertarnos en la discusión también quiero decir si es posible que el estudio está disponible en nuestra página web gobernanza.ut.pr ahora mismo está la reseña esta misma semana está en edición final lo pondremos en la página web de la misma manera el anteproyecto de ley y el sumario de la investigación anterior sobre transparencia responsabilidad muy interesante y ahí está también una hoja de endoso para aquellos ciudadanos que tienen interés en realmente respaldar este esfuerzo podamos comenzar de verdad a crear las bases de la sociedad civil que nos ayuden a que esto pueda ser discutido en la legislatura próximamente doctora Neida Torres gracias por la oportunidad que nos ha brindado dialogar en la mañana de hoy y gracias por ayudarnos a propiciar esta comunicación este conocimiento combatirlo públicamente a través de nuestro medio nuestro agradecimiento Bati por siempre tener apertura para discutir estos temas que son tan importantes tan profundos y que realmente tus radioescuchas esperan de un programa tan profesionalmente llevado como es el de ustedes muchas gracias doctora y que tenga buen día gracias también al doctor Saul Prats muchas gracias gracias a ustedes y también al doctor y profesor Rafael Durán muchas gracias un placer estar contigo bueno y nosotros de esta forma ya vamos dando conclusión a nuestro programa análisis radial en la mañana de hoy acaban de escuchar ustedes a integrantes del centro de gobernanza pública y corporativa sobre el estudio titulado gobernanza y responsabilidad fiscal una plataforma para la gestión de los asuntos públicos